En los últimos dos años en el país se han despedido cerca de 5.000 empleados solo en instituciones públicas. Esto según el gobierno como parte de la reducción del aparato estatal y por cierre de instituciones. Integrantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos condenan estas medidas que califican como actos despiadados y aseguran que tomarán todas las medidas para evitar que trabajadores sigan expuestos. Yo soy cachureco pero estoy inconforme con lo que están haciendo con la clase más humilde. No sé cuál es el pensamiento del presidente y yo se lo pido públicamente que cambie de visión que nosotros la clase trabajadora de nuestro país no es la culpable de todo lo que ha pasado, los saqueos que han pasado en esta Secretaría de Estado que son otros y donde están los culpables. No los vemos. Entonces que vayan las políticas contra esa gente que se ha robado los dineros de la Secretaría de Estado del pueblo. Según expertos en temas de migración, esta ola de despidos y de desempleo provocarán que se incremente la migración en el país, a la vez que destacan que las políticas de generación de empleo de las que habla el gobierno van en contra de las acciones. Es que de cada 10 personas que se van, 9 se van por razones de empleo y el 10% se va por otras razones. Al consultarle a las autoridades de migración del país y consideran que el desempleo es la principal causa para que los hondureños abandonen el país, aseguran que no y argumentan que hay acciones que son necesarias por el bien de Honduras como el cierre de instituciones. La migración es multicausal, ¿verdad? Y la principal causa de la migración en los casos del país del Triángulo Norte ha sido la inseguridad y segundo, buscar mejores condiciones de vida. El gobierno ha emprendido una clara política de generación de empleo y otras medidas alternas y no esperaríamos que precisamente la intervención de instituciones que son necesarias porque han caído en una situación compleja en cuanto a la inmoralidad y la corrupción que ha habido, nosotros no podemos no tomar medidas pensando que va a haber un riesgo inminente a que va a haber más desempleo, sino que al contrario estas medidas son más que necesarias para que el país se desarrolle de mejor manera. Este analista señala que el principal problema en Honduras no es el desempleo, sino el subempleo, es decir que cada persona busca cómo subsistir, ya sea vendiendo artículos de manera informal o lavando carros, entre otros. El hecho principal es el subempleo y en menor medida el desempleo. El subempleo en este país es extraordinario, más de la mitad de la gente que está económicamente activa y el desempleo no llega ni al 10% según los datos mismos del gobierno. Y no deja de tener razón, los ciudadanos exponen que este es el mayor problema que enfrentan, así nos confirma don Gelson quien lleva años sin un empleo y por este motivo está a punto de abandonar el país. Muy poco trabajo, no hay trabajo, definitivamente no hay trabajo aquí en el país. ¿Usted cree que el desempleo es la principal causa para que los hondureños emigren del país? Así es, el desempleo es la principal causa. Incluso hoy mismo tenía un amigo ahí que me estaba diciendo que no fuéramos, pero por falta de recursos pues no me puedo ir, ¿verdad? Porque ni siquiera tengo para irme, pero soy vendedor de aquí de la calle, hago la fuerza y ni siquiera dejan vender porque esta gente son así. ¿Qué vende usted? Cositas así, chinerías, perfumes y cuestiones así, pero no lo dejan trabajar tampoco, no hay trabajo y no lo dejan trabajar, imaginen usted. ¿Quién impide trabajar, la alcaldía? La alcaldía, tiene más trabajadores en la alcaldía que cualquier otra cosa, porque ellos sí tienen trabajo. El expresidente del Colegio de Economistas explica que estos despidos no generan ningún impacto económico negativo, porque así como despiden, contratan en la mayoría de los casos y lamentablemente el impacto lo sienten en sus hogares cada persona desempleada. Pero a mí me parece que lo fundamental es el impacto a nivel de personas, a nivel de familia, ¿verdad? Porque esta gente sí lo siente. Probablemente en la suma de todo no impacte tan fuerte en la economía, pero sí lo siente aquel que dependía de un ingreso por salarios. Aquí dijo muy acertadamente el analista es que no se presentan soluciones para estas personas que viven por el subempleo y recalcó que no cree que esos 600 mil trabajos que prometen que los gobiernos sean reales. En Honduras se emigran unas 100 mil personas al año. De estas, 70 mil son deportadas, sumándose a la principal problemática del país, que es el subempleo, ya que tres millones de hondureños están bajo esta condición. Esto según datos que manejan expertos en temas de migración. Desde Notifides, le invitamos a fomentar una cultura por la vida. En cámaras, Amilcar Sánchez, les informó Isabel Torres.